No te atrevas a retarla Señorita revolucion Señorita revolucion Señorita revolucion Cuando ella camina la poesía está en la calle Y le parte su madre a cualquier wey miserable Si la ves pasando más te vale ser amable Y si no rompen todo que este amor está que arde Señorita revolucion Señorita revolucion Señorita revolucion Su mirada, su sonrisa, su voz bueno Que la quiero Que la quiero Que la quiero Señorita revolucion Señorita revolucion Señorita revolucion Señorita revolucion Señorita revolucion ¡Gracias!